Representantes del sector educativo exaltan nueva oferta académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de Unimagdalena. Diferentes representantes de la comunidad académica de la Ciudad de Santa Marta y el Departamento del Magdalena resaltaron el gran aporte que realiza la universidad a través del lanzamiento de la nueva oferta de pregrado y posgrado que tendrá la Facultad de Ciencias de la Educación en el segundo semestre del presente año. La Universidad de Magdalena, por intermedio de la Facultad de Educación, ha hecho un lanzamiento de 11 nuevos programas. Estamos haciendo todo para que nuestros docentes, nuestros egresados y estudiantes del grado 11 para que comiencen estas nuevas cortes que seguramente van a tener un gran impacto. Es una noticia que para nosotros como escuela normal particularmente nos llena de inmensa alegría. Es una puerta abierta a las posibilidades de formación de nuestras estudiantes. Estamos esperando en el antes que este camino formativo pudieran continuarlo ellas en la Universidad de Magdalena. Es el resurgir de la educación en la Ciudad de Santa Marta con una oferta de calidad para que se convierta en unos grandes profesionales. Con el propósito de continuar sembrando aprendizaje, esta oferta se constituye como la más amplia que tiene cualquier universidad pública de Colombia. Con 11 programas de pregrado y 8 posgraduales en áreas como las ciencias naturales, lenguas extranjeras, educación campesina y rural, entre otras. Me parece algo muy chévere y muy emocionante ya que a futuro nosotros esperamos entrar a la Universidad de Magdalena y que nos ofrezca esas posibilidades que nos están ofreciendo ahora con la nueva promoción que sacó. Una oportunidad muy grande para nosotros los estudiantes porque cuando salgamos del colegio podamos estudiar y prepararnos y así tener la licenciatura y trabajar. Que significa una oportunidad para cumplir mis sueños que tengo de formarme como una profesional en el ámbito educativo. En el camino de crecimiento y consolidación que viene cumpliendo Unimagdalena a través de su proceso de autoevaluación, esta Casa de Estudios Superiores propende por entregar a la ciudadanía una oferta de educación integral y pertinente para la solución de problemáticas que aquejan todo el territorio colombiano. Ser el futuro de Santa Marta y el futuro de nuestra región.